En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre y con asistencia de amantes de la moda, enlace de noticias estuvo en el conversatorio de moda y estilo de la asesora de imagen Beatriz Arango. Se llama moda y estilo en tus manos, es una manera de decirles a las mujeres y a los hombres que todas las decisiones que tomamos sobre el vestuario, las tomamos cada uno, pero con las herramientas que vamos a aprender hoy aquí, cuál es mi tipo de cuerpo, cuál es mi color de piel, cuáles son las prendas que me convienen o qué se está usando y yo debería tener en mi ropero. Bueno, esa persona que se va, se va a ir inquieta, se va a ir preguntándose si en su ropero tiene todo lo que necesita o si le sobran muchas cosas y esa persona va a pensar mucho en Beatriz Arango y en San Silvestre cada vez que vaya de compras, cuando mire el clóset, cuando escoja la ropa al día siguiente, pero yo espero, espero de corazón que esas personas salgan sintiéndose muy bellas y sientan que la ropa que uno escoge habla mucho de uno y que la ropa lo debe hacer a uno sonreír. Esta asesora de imagen, que además es periodista, habló sobre lo que conoce de la moda en Barranca Berme. Bueno, por lo que he mirado, pues por ser una tierra de una temperatura tan alta, entonces tienden mucho a las prendas frescas, a las prendas en tonos claros. Yo quisiera ver más mujeres, lo digo por lo que he alcanzado a ver en estos dos días que llevo acá, que las mujeres se vistieran más de vestidos vaporosos, de prendas ligeras, que no usaran la ropa tan ajustada por la temperatura, sino que se permitieran un poco más de vestidos y de color. Y sobre lo que viene en la moda, también habló esta asesora de imagen, cuya conferencia fue de buen recibo por parte del público asistente. Bueno, vienen cosas muy importantes, por ejemplo, como los lazos. Vamos a ver muchos lazos y muchos moños en la ropa. Ya los hombros no son tan importantes en esta temporada, sino que pasan a ser muy importantes las mangas. Entonces, en las mangas encontramos volumen, encontramos lazos, las perlas. Ya las pueden encontrar aquí en las tiendas de San Silvestre. Van a encontrar perlas en los tenis, en los pantalones, pegadas sobre las camisas o las camisetas. Y plumas. Viene una temporada en la que las plumas nos van a dar mucho movimiento y mucha sobriedad al vestuario. Yo ya las vi aquí en tenis, en camisetas, en los hombros. Y una prenda que yo a las mujeres de Barranca les digo, por favor, comprensela. El kimono. El kimono, como si fuera una levantadora de casa o como si fuera un, sobre todo, liviano, suave, en estampados vibrantes. Esa prenda es fascinante, con vestidos, con jeans y con shorts. Esta conferencia sobre moda y estilo contó con el respaldo del Centro Comercial San Silvestre, que la promovió entre los clientes de los diferentes establecimientos comerciales que lo conforman.